Entérate de todo, Laura Bozzo demandada por Gabriel Soto e Irina Baeva ya no toleran más sus groserías. Ellos ya no pueden más y están hartos del asunto, de las difamaciones y ataques que ha hecho Laura Bozzo contra ellos. Así que no pudieron evitar demandar a la peruana. ¿Qué dijo el abogado? ¿Qué está pasando? Quédate a ver el video completo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bichman. La noticia es que Laura está entredemandada por todas partes, tanto que por su ex marido y ahora por Gabriel Soto también. Porque se expresó súper, súper mal de Irina Baeva en un show del Gordo y la Flaca, en donde dijo cosas que ni siquiera puedo repetir porque son groserías. Pero en resumen, la llamó rompe hogares, entre otras cosas despectivas y feas también. Hoy Gabriel Soto está presentando una demanda que probablemente se llevará a juicio en el mes de marzo. Pero ¿qué dice el abogado de ellos? Este lunes, ellos van a ratificar la denuncia de hechos para que manden a citar a esta señora y declare por las expresiones que hace en el programa El Gordo y la Flaca, además de sus comentarios en YouTube. Mis clientes no están pidiendo una disculpa pública porque con eso no sé resarse el daño. Entonces, pues bueno, le dijeron como de no, ay pues algo y hago una disculpa pública, no quieren y les vale gorro si la hacen. Adelante. No ameritan prisión preventiva oficiosa, pero sí sería merecedora de una sanción que la vinculara a otro proceso y la señora tendrá que sufrir las molestias que genera todo esto. O sea, no, sí tendría un proceso penal necesariamente para ir a la cárcel, pero sí, ya saben, multillas y todo. O sea, lo que quieren es hacerla pasar mal a Laura Bozzo por sus comentarios. Ahora sí, que pague, que pague lo que hizo de la manera que sea que la tenga que pagar. Entonces, otra cosa que enfatizó fue, Laura confunde la libertad de expresión con el abuso. Realmente, se expresó de ellos dos en una forma muy despectiva, discriminándolos de manera peyorativa. Inclusive, usa palabras altisonantes en contra de Irina diciendo que es una hija de Pú, que ella no la representa como mujer. Dijo que era una vergüenza como mujer, que no era una inspiración para nada. Entonces, ellos no piden la disculpa pública, lo que piden es que se aplique la ley y que se investiguen los delitos que cometió la señora. Entonces, ¿por qué? Esto ha lesionado su dignidad, le ha causado un daño, un sufrimiento psicoemocional a Irina, dice el abogado. Laura hace públicamente expresiones diciendo que Irina Baeva es una pobrecita descerebrada, descerebrada, tocándose la cabeza, el busto y el trasero, o sea, de verdad quiso humillarla. O sea, no hay duda alguna, súper humillación. Entonces, todo este severo daño se lo quieren hacer pagar a Laura con una multa, lo que sea. No sabemos bien qué es lo que va a proceder. Pero, si algo dijeron Irina y Gabriel, fue que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Así que este señor se pare, se humille frente a ellos, pida disculpas, lo que sea. No van a parar y van a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué opinas de la reacción de Gabriel Soto? ¿Crees que está exagerando? ¿Crees que es lo correcto de acuerdo a todo lo que dijo Laura Bosso? ¿Crees que se deberían aguantar solo por ser parte de los famosos? ¿O crees que todo ser humano merece respeto y no ser llamado como lo hizo Laura Bosso? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.